por supuesto de la economía, las turbulencias económicas que está viviendo este país. Un dólar que en el día de hoy cerró a 28 pesos con 85 centavos y algunos cambios en materia económica que ha dispuesto el gobierno. Vamos a hablar de esto con dos economistas muy reconocidos que están aquí con nosotros, Matías Tombolini, bienvenido Federico Furiase, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están los dos? Muy bien. Muy bien. Bueno, en primer lugar preguntarles qué significa para ustedes lo que sucedió en el día de ayer, este cambio en el frente del Banco Central. Hasta acá, por los resultados que se ven, es como si Fede se sentara en esta silla y yo en esa. El rating no va a cambiar, digamos. Porque es un cambio de personas en una mesa que sigue siendo la misma. Si bien tanto Toto Caputo como Cañonero, que es un crack en el mercado... Vamos a aclarar que es quien está designador o como vice, ¿no? Como vicepresidente del Banco Central. Pero, digo, cambiar los bomberos sin saber cuál es la causa del fuego no mejora el resultado para apagar el incendio. Yo creo que hoy tenés una situación que tiene que ver con esta confianza que no se logra recomponer, que yo creo que se tiene que recomponer desde la política. El Ministro de Hacienda hoy arrancó la conferencia de prensa diciendo el plan no se modificó. Sigue siendo el mismo. Dijo eso Dujovne, tal cual. ¿Le puedo hacer una pregunta yo a vos? Sí. ¿Me podés contar cuál es el plan? Bueno. ¿Vos no sabés cuál es el plan? Bueno, ahora con... Hay un plan con el fondo. Claro, el plan con el fondo lo hemos conocido en el día de ayer también, ¿no? Pero el plan con el fondo es una hoja de ruta determinada, acordada con el fondo, que hay que acordar con la oposición. Pero el plan, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Federico. Sí, coincido que es un cambio de, digamos, se cambió la cúpula del Banco Central, pero todos los problemas estructurales que venía arrastrando la economía que teníamos ayer, hoy lo tenemos. Entonces, me parece que el mercado te bajó el pulgar. Argentina había quedado en 2017 con una brecha de dólares muy fuerte. 30 mil millones de dólares es el déficit externo. Y claramente, cuando el mercado te baja el pulgar, eso hay que corregirlo. Y en el marco del programa con el fondo, el fondo, todas las condiciones que te pide, en definitiva, es justamente para corregir ese déficit externo. Por eso te pide dólar libre. Lo que pasa es que Argentina corrige ese déficit externo, que además está complicado por esta bola de nieve del EVAX, estos papelitos que le vence al Banco Central. Todo eso genera una tensión cambiaria y la forma que tiene para resolver el desequilibrio externo es a través de una recesión, porque la suba del dólar hace que el salario vaya por detrás de la inflación, se licúa el salario real, baja el consumo, baja el nivel de importaciones y se acelera la inflación. Esto que el gobierno quería un poco postergar con el acuerdo con el fondo, que era, corrijo lo fiscal, pero financio el déficit de la cuenta corriente, me parece que el mercado siguió bajándote el pulgar, me parece que no hay certezas de que pueda ser viable este ajuste que se programa con el fondo. Entonces eso genera falta de credibilidad en el mercado y además estos problemas estructurales del déficit externo, junto con la bola de nieve del EVAX, eso se ve en la presión cambiar y no solamente cambiar, el precio de los bonos cayeron muy fuerte, el riesgo país está muy alto, que es la contrapartida de eso, los precios de las acciones lo mismo, con lo cual me parece que si bien Toto Caputo le puede traer algo de oxígeno, de corto plazo al mercado, me parece que hace falta no solamente darle más respaldo político al plan integral. O sea que ustedes no creen que sea un tema de credibilidad de quien está frente al Banco Central, como ayer Sturzener en su canta de renuncia habla de pérdida de credibilidad a él mismo, se hace cargo de eso. Sí, a ver, sí, se hace cargo Federico, del 28 de diciembre en adelante, mirá que yo no soy monetarista, yo estoy más del otro lado, pero lo que uno no puede dejar de reconocer es cuando hay contradicciones hacia adentro del plexo teórico de un mismo gobierno, si sos monetarista por qué suspender a que uso el gatillo en la negociación salarial, digo, para mí desde ahí en adelante hubo un montón de problemas, yo completo el argumento de Fede, digo, porque también depende mucho de quien nos mira y entiendo que por ahí se puede hablar de una manera un poquito más precisa, él habla de la bola de nieve, yo la completo y digo, la bola de nieve de la Alevac de la que vos hablás, hoy ya son pequeños, ¿viste cuando estás en la nieve y tirás una bola a otra persona y se rompe? Bueno, hoy estamos viendo los pedacitos de la bola de nieve, porque la bola de nieve de la Alevac ya explotó, el desarme de posiciones de la Alevac es lo que está alimentando en este momento que el dólar suba, por eso la tasa secundaria en el mercado vale una fortuna hoy. Entonces, en la Argentina, en ese contexto agrego a lo que reciente decía Federico, que con esta tasa de interés te quiero ver si tenés una pyme que produce prepizzas en Villalugano a ver cómo te va cuando vas a descontar un cheque. Digo, porque en la vida real lo que pasa es que se cayó el salario, que viene corriendo ya muy de atrás a los precios y hasta acá el ministro de ahora Hacienda y Finanzas no se sentó y dijo, miren señores, no importa lo que valga el dólar, la Argentina va en esa dirección. Pero por más que el ministro de Hacienda y Finanzas se siente y diga, miren señores, no importa lo que valga el dólar, la realidad te indica otra cosa, si importa lo que vale el dólar. Es que el dólar, el déficit, la tasa, son todas herramientas que funcionan o no, depende del plan, es como si en el fútbol vos cambiaras la defensora, la arquera y la delantera y no supieras a qué juega tu equipo. Es muy importante, pero el modelo debe definir qué tipo de cambio le resulta funcional y no ver qué modelo tengo para el tipo de cambio que obtengo. ¿Vos creés que el gobierno no sabe cuál es el programa económico que está...? El gobierno está corriendo de atrás la realidad del gobierno. Es decir, es un gobierno reactivo, es un gobierno que tiene un presidente que firmó la carta de intención en el fondo, la firmó, no sé si viste el paper, está la firma de Don Joven y de Federico y al día siguiente se fue el presidente del Banco Central. Es un gobierno reactivo, por eso yo espero de verdad que retome la iniciativa, que exista un plan, un conjunto, un programa macroeconómico integral dentro del cual el tipo de cambio flotante o no serán un conjunto de herramientas en un marco de un plan. El problema ahí, digamos, me parece que ya no tenés tantos grados de libertad para discutir la política cambiaria, salvo que te vayas del acuerdo con el fondo, porque es muy difícil que el fondo te permita desviarte de que el tipo de cambio tiene que flotar más allá de alguna intervención, porque justamente el fondo no te va a prestar la plata para que atrases el dólar de vuelta. Porque el fondo dice eso, en realidad, que el tipo de cambio tiene que ser flotante, pero también deja un lugar... Deja un margen, pero muy pequeño. Para intervenir en algún momento. Exactamente, porque el fondo lo que quiere es que corrijas ese déficit externo. Subiendo el dólar, el problema es que en Argentina la suba del dólar corrige ese déficit, achicando la economía con recesión, con más inflación, con tasas altas que terminan ahogando las pymes del lado financiero y ajustan las importaciones, que es el nivel de actividad. Algunos también decían que este dólar a 28.85 que cerró hoy, de alguna manera lo que hace es licuar esta bola del EBAC a la cual vos decías referencia. Claro, es exactamente eso, es decir, el desarme de posiciones del EBAC lo que hace justamente es que vayan a algún lugar. Pero si las licuas no explotaron. Es lo mismo, son las dos caras de la moneda. Es la forma de desarmarla. Subió 60% el dólar. Sí, 60%. Y sí, depende de cómo la cuesta es el año. ¿Te comió toda la tasa de interés que te da la EBAC en un mes? En cinco meses y medio, 60%. O sea, si eso no es, explotó la bomba de la EBAC, no sé qué sería. Hoy tenés un mercado financiero que cambia las EBACs por dólar. Y eso hace que la tasa de la EBAC cada vez valga más. Claro. En ese desarme de cartera. ¿Te acordás del Supermartes? Sí, sí. Sí, claro. Pero pará, tratemos de explicar primero qué es licuar las EBACs para aquellos que no lo entienden. Es lo que yo decía, por eso decía. Bien llano, a ver. Vos decías en el Supermartes, bueno, ¿qué hacemos si nadie renueva las EBAC? Esos pesos pueden ir a dólares. Sí. Bueno, están haciendo eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos la tendencia... Perdón, 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 ¿no? A ver si lo entiendo bien. Licuar las EBACs no significa que yo tengo X cantidad de pesos en EBACs y que ahora como el dólar vale más pesos, entonces necesito menos dólares. En dólares es muy poco. Claro, necesito muchísimo menos dólares para... ¿Por qué vale más pesos el dólar? Porque las posiciones del EBAC se desarmaron y fueron a dólar. Justamente exacto. Es decir, estamos diciendo lo mismo de dos formas distintas. Claro, está bien. El dólar, sí, el martes que viene. Lo que pasa es que uno tiene la idea de que la EBAC vence todos los martes. Y en realidad se puede desarmar mucho antes en el mercado secundario. Entonces, lo que vos haces es decir, che, no quiero llegar al martes, me quiero ir a dólar. Sí, ¿cómo no? Hablas con Federico, que seguro tiene algún amigo que tiene algún amigo, desarman la posición y te dicen, sí, acá tenés los dólares, punto. En el banco lo podés hacer. Entonces, eso justamente es lo que se está anticipando y por eso valen más pesos cada uno de los dólares. Esa es una lección muy importante, quizás. El Banco Central te decía, no pasa nada con las EBACs, porque la contrapartida de las EBACs son las reservas que tenía el Banco Central. El Banco Central retiraba emisión monetaria, colocaba a la EBACs como contrapartida de la compra de dólares. Y te decía, estoy calzado. Pero no es así, porque el riesgo de que no se pueda refinanciar en el mercado y que te presionen el dólar, genera este contexto de aceleración de la inflación, aumento de la tasa de interés, caída en el nivel de actividad. Con lo cual, es importante tener en cuenta que las EBACs, que en alguna medida reflejan una política fiscal que fue gradual y que presionó al Banco Central a tener que esterilizar los pesos que le daba el Tesoro por tener un objetivo inflacionario muy exigente, dado el gradualismo fiscal. Entonces, eso ahora se va a tratar de apagar. En el acuerdo con el fondo, se apagan los motores de generación de EBACs porque se corta la maquinita. Y al mismo tiempo, hay un programa para desarmar EBACs de una forma más ordenada de lo que está pasando ahora. Exacto, porque ahí lo que... A ver, yo diría... Ahora vas a... ¿Qué te pide el fondo? Te dice que la defensa y el ataque del equipo jueguen a lo mismo. Porque yo te decía las contradicciones internas, sobre todo a partir del 28. Porque vos tenías un modelo fiscal heterodoxo, o más o menos heterodoxo, y un modelo de política monetaria ortodoxo. Entonces, vos tenías restricciones en lo monetario y la actitud en lo fiscal, y lo que hacías era tensionar justamente lo que está diciendo Fede. Fueron al fondo y dijeron, bueno, muchacho, ¿qué quieren jugar? ¿Como Bilardo o como Menotti? Pero decídanse. Y dijeron, no, yo te presto si jugás como... Bueno, Bilardo, por supuesto, el fondo no te presta para ser heterodoxo, te presta para ser ortodoxo y prolijo. Y esto es la consecuencia de lo que estamos viendo. Por eso, el año que viene, como no vas a tener desarmada la bola de Lebac, lo que te dicen es, a propósito, el déficit, sí, sí, 1,3, que es un ajuste que nosotros, yo digo, estamos discutiendo el contorno del incendio del bosque, y todavía no corrimos la cortina para mirar qué pasa con el consumo, qué pasa con el poder de compra de los salarios, porque en este contexto no hay ninguna chance de que la economía crezca. Es decir, es complicado obtener buenas noticias a partir de malas noticias, que es lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué son las variables que tenemos que mirar todos nosotros de aquí en adelante? Digo, en el corto plazo, hablando de un mes, ponele, oh, no sé si es muy poco un mes, ustedes me dirán, bueno, tal cual, en la Argentina puede ser largo plazo, pero de aquí en adelante, con el acuerdo ya con el fondo, el 20 de junio entran los primeros 15.000 millones de pesos, con estos cambios que está haciendo el gobierno. ¿Qué tenemos que estar mirando atentamente nosotros para saber si realmente sale bien o no? Primero las variables financieras, que se estabilice la presión cambiaria, o sea que mirar el dólar, las tasas de interés en el mercado secundario de Lebacs, si eso sigue subiendo, significa, como decía Matías, sigue cambiando el sector privado papelito de Lebacs por dólar. El riesgo país es muy importante, ahí se mide mucho día a día la creibilidad del mercado en los bonos del tesoro, ese riesgo país que hoy está arriba de 500 puntos básicos. Y después de eso, va a ser el tiempo de, bueno, va a venir el golpe fuerte, para mí el ajuste ya empezó, porque estamos corrigiendo el déficit de la cuenta corriente externa con esta suba del dólar, y ahí vamos a ver el efecto del salario que va por detrás de la inflación, la caída del consumo, el impacto tarifario, que también va a pegar en el bolsillo el consumidor. Que tiene una segunda ronda. Una segunda vuelta en inflación. Claro, y además tiene una segunda ronda porque los subsidios que están pensados en el presupuesto, están pensados con un costo dado, sobre todo el costo de energía, determinado. Y subieron en dólares y subieron en pesos por dólar, con lo cual, para corregir justamente el déficit, el aumento, te diría nominal, en tarifas, tiene que ser todavía más alto. Y ni te explico combustibles y todo eso de vuelta. ¿Qué me preguntaba yo hoy en redes sociales? Y de los sueldos cuando hablamos. Bueno, que es fundamental. Bueno, es que a mí, por ahí por mi perfil, me preguntan, Tombo, pido adelanto del aguinaldo, le empecé la carpeta con un crédito de un crédito de uva, valía 20 mangos o 19.50 el dólar, para 100.000 dólares me hacían falta 1.950.000 pesos, hoy me hacen falta 2.850.000 pesos. Bueno, hoy son los más golpeados, no los que sacaron créditos de uva. Sí, porque la inflación se acelera, junio a nosotros nos está dando una inflación en la zona de 3,5. Cuando mires la interanualidad va a saltar de 26 a 29 y eso golpea las expectativas fuertes. Más 30 que 29, ¿no? Sí, acercándote, con lo cual eso va a ser más difícil bajar las tasas de interés. Y esto que decía Matías es muy importante. La devaluación que requerís para ajustar el déficit externo te complica dos frentes. El fiscal, como tenés subsidios que indexan al dólar con costos en dólares y carga de intereses en dólares y bajaste retenciones, la suba del dólar no te permite hacer el ajuste fiscal. Hoy Dujovne dijo que todo eso está en la mesa y que se van a realizar, ¿no? Por eso se pone en duda la... Y ahí hay que poner la situación clara sobre la mesa. Yo creo que, y a mis amigos del campo no les va a gustar lo que voy a decir, es tiempo de frenar la baja de las retenciones. A la soja, ¿no? A la soja, por supuesto. Entendiendo lo siguiente, este ajuste de tipo de cambio es un alivio para el campo y vale decir también que el campo no es que pida retenciones porque sí, porque si no es estigmatizar a un sector y si no son... No, no, el campo viene de una catástrofe porque la sequía fue... Es otra cosa que uno no entiende, es decir, la verdad que el gobierno podría haber dicho señores, antes de empezar el partido se nos cayó una tribuna. Una tribuna, o sea, perdimos un punto de crecimiento. Pero es terrible lo que pasó, yo soy santafricino. O sea, terrible de verdad. No fue un tema que se tocó. Matías, te pido un segundito porque está saliendo en este momento Elisa Carrió de la Quinta de Olivos, después de reunirse con Mauricio Macri. Allí estamos viendo cuando Carrió abandonaba la Quinta de Olivos. Hace un ratito escuchábamos las declaraciones que dio la prensa fueron al ingreso. Pero decidió entonces no hablar al salir de esta reunión con el Presidente de la Nación. Veremos a ver si después lo hace vía redes sociales, que es algo que utiliza muchísimo la diputada Carrió. Según ella misma dijo, aquí se hablaría seguramente de esto que apoyó en el día de hoy, que son el cambio al frente del Banco Central de Luz Caputo. Ella misma lo escribió en sus redes sociales. Y seguramente también se habló de lo que sucedió el miércoles en la Cámara de Diputados con esta media sanción por la legalización del aborto. Bueno, Elio, ya terminó esta reunión. Una reunión que, según había dicho la misma Carrió, ya estaba planeada. En este caso ella dijo que todo andaba bien, que todo estaba perfecto. Es decir, que por más de que se hayan tocado temas de coyuntura, como es la salida de Sturzenegger, como es el tema del dólar, o de lo que fue el debate por la despenalización y la media sanción, todo ocurrió en buenos términos. Se la vio sonriente a la diputada Carrió, que salía de aquí, de la Quinta de Olivos, después de haber mantenido esta reunión con el presidente por más de una hora. Muy bien, clarísimo. Como siempre, Gero, muchísimas gracias. Seguimos aquí en el piso con Matías Tombolini y Federico Furiasse. Para ir cerrando, les pregunto a los dos. ¿Ustedes creen que con estos movimientos que hizo el gobierno ¿basta para recuperar la confianza y salir adelante? Yo creo que no basta. Estos desequilibrios que estuvimos hablando van a seguir. Todavía queda desarmarle Vax, más allá de que esto está presionando sobre el dólar. El déficit de la cuenta corriente se va a tener que seguir corrigiendo. Hay un programa de ajuste fiscal y el mercado no tiene certezas de si va a poder ser viable políticamente. Pero creo que puede traer algo de oxígeno, sobre todo porque la semana que viene el Tesoro va a vender a través del Banco Central dólares, estos primeros 7.500 millones de dólares, más otros bonos que va a colocar el Tesoro para financiar el déficit. Eso puede empezar a estabilizar, pero claramente no veo el dólar que vaya para abajo porque justamente hay que corregir el déficit externo y en el marco de un programa con el fondo, la variable de ajuste es el tipo de cambio y me parece que todavía no se recuperó la confianza del mercado. Matías. Me parece que, a ver, yo comparto, hay un punto por ahí en el que disiento, yo creo que los precios del dólar de hoy descuentan la entrada de esos 7.500 millones de dólares que van a venir, porque son un dato conocido, con lo cual, bueno, él dice, no lo veo bajando el dólar porque él dice, esos 7.500 millones de dólares vienen a este precio, digamos, porque ya está descontado en el mercado. Pero para mí la confianza es un activo que no construye la planilla de Excel, no construye Caputo, no tiene que construir el presidente, con Carrió, con su equipo político, porque así como se perdió en dos meses la confianza y el mercado le soltó la mano, se recupera con un político que es el que tiene la legitimidad de origen y es el voto, diciendo para dónde quiere que vaya la nación. Por eso a mí me parece que la solución atraviesa o arranca en la política, sea el rumbo que sea. Digo, cuando pasemos la turbulencia que va a pasar, el avión va a estabilizarse, tendremos que juntar del carrito de la comida las cosas que se cayeron y volver a ponerlas. La pregunta es, ¿cuál es el rumbo del avión? Y yo creo que eso arranca siempre desde quien conduce los destinos de la Argentina, que es el presidente. Clarísimo, muchísimas gracias a ambos por su tiempo. Un placer tenerlos aquí. Vamos a seguir. Un placer tenerlos aquí.